Ahora el nuevo portal de Prensa Libre cuenta con un módulo llamado Ahora, en el que podrás enterarte de la información más relevante en tiempo real. Si deseas ingresar al módulo Ahora, presiona el ícono con forma de reloj de color rojo que se encuentra en el menú. También podrás ver las publicaciones minuto a minuto en la parte derecha de tu pantalla marcadas con color rojo. A la par de cada nota, el reloj te mostrará la hora más reciente en la cual fue actualizada la noticia. Prensa Libre. Rediseñamos nuestro sitio para ti.